que se ha hecho en el día de la fecha, se remite, digamos, a un caso muy especial, digamos, de la doctora Rosana Filtrine, médica del servicio de neonatología. La doctora Rosana Filtrine ha sido puesta en disponibilidad por el jefe de servicio, el doctor Mario del Barco, juntamente, digamos, con la gerente del área perinatal, que es la doctora Álvarez. Ellos han cursado una nota a la gerencia porque la doctora tiene, digamos, como por resolución, reducción de la carga horaria de 30 horas semanales pasó a 20, el doctor del Barco ha entendido que esas horas eran insuficientes y la ha dejado en disponibilidad, es decir, que se tiene que retirar el servicio de neonatología y dirigirse a donde ella crea conveniente como médica pediatra. Indudablemente que la doctora se ha sentido totalmente afectada en su derecho y en la parte emocional como ser humano. Bueno, en la parte, digamos, como derecho, como trabajador, el doctor Mario del Barco debe saber que la doctora goza como empleada pública de los derechos públicos que se llaman y eso garantiza la estabilidad laboral como lo establece el artículo 14b de nuestra Constitución Nacional, como primera medida. Y como segunda medida, él tendría que haberle informado a la doctora realmente cuál era la situación de ella en el servicio de neonatología. Realmente es una situación muy incomprensible la posición del doctor Mario del Barco porque el doctor debe saber que neonatología es una actividad crítica por la falta de recurso humano. Lo que cuesta hoy capacitar un recurso humano en neonatología y la doctora es especialista en neonatología, tiene años en neonatología, formada en neonatología y tiene recurso humano a cargo de información en neonatología. Si bien es cierto, la doctora ha reducido su carga horaria a 20 horas, pero es más que indispensable en el servicio en cuanto hacia la especialidad de neonatología. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso a seguir, nosotros logramos a través, digamos, de la gerencia, que la gerencia realmente emita un comunicado. Y esta disponibilidad de la doctora, que la firma el gerente del hospital, el doctor Carlos Moreno, queda momentáneamente suspendida hasta que se expida la parte de derecho, la parte, digamos, legal del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta en relación al tema de la doctora Roxana Filtrín.